Muchacha, muchacha, si tú quieres, si tú quieres, dale pa' mi cama que eso te conviene, que tú se quedan en cuatro paredes, la térmica que tenemos, tú y yo, nadie la tiene. Sube los niveles, puedo no caer, tú sabes lo que quieres, digo que con esto no me sucede, no marchas, no. Yo lo que te quiero es ver, pa' bailar conmigo, dejas tus sabanas mojadas, y todas las cosas es contigo. Y yo lo que quiero es romper, la cama es contigo, dejas tus sabanas mojadas, y las casas con todo ese camino. Dice que no te quiero enamorar, este yo soy fiel a fallar, el amor me quema mal, deja mi experto que va a traer, la tienda me está pa' te hizo mojar, lo vas a hacer otra vez. Y si tú quieres repetirlo, cuida que vayas a decirlo, te ponía en vivo, quieres sentirlo, puede que pase si te ataca el ego. Y yo solo dime, ajá, ¿qué es lo que tú quieres? Tú sabes el dolor en conocer los niveles, ya tú te estás a mí, quiero que le llegue, llévame aquí, quédate con la Mercedes. Tú solo dices, me digan que te vas, aunque yo sé que tengo un vale, baby, ma, somos amigos por la oportunidad, de que lo hagamos, pero no se más. Aproximo, fumo está con la misma, era tú y yo, no tratamos de vivir, porque solo no habrá control, si tú me vas a parar, ya algún día confesará. La fece que tú me has dicho, que como yo no hay dos, a ti necesito, es que nunca pudo darte, no se volvemos, no hay que más que no se aguante, pues tú que pido, sé que perdiste en tu totalidad, que tu fluido se deje por toda parte, prefieres de la intimidad, pero no hay reputabilidad, eso provoca ansiedad, ya será tu actividad, con corra la intentidad de tu fluido y la cara, te mati, mati, mucho más, hasta mojar la chabana. Vallas, todo lo que pasa, en las madrugadas, sin nada de sospechar. Siempre que me hablan, me pides que bailas, que el sexo te haga, y no somos nada. Cada cual corre su rumbo, viajando en humo siempre el cuarto yo lo anulo, se tira fotos con el ape y con el hulo, aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que judo, baby, tú verás, que tú saben, yo te la déjale húmeda, porque estoy escuchando esta canción y súbela, por ahí se dice que fueron, mira, tú verás, no nos descubre nada, pero en la cama la rompemos, no podemos dejarla atrás, siempre que nos empapemos, yo no sé si soy el principal o si soy él, él nos pide que las ganas que hayan, la matemos, lo que te quiero hacer. Fabián, Fabián, cabrón contigo, de las cosas van a mojar, y que a todas las cosas es contigo, oh, yo no te quiero romper la cama contigo, de las cosas van a mojar, y de las cosas van a mojar, oh, oh, ella no es psycho, pero pelea, si me voy con otra, ella me conoce, no tengo la cuenta, la gente no nos pensamos en la boca, si el beso te pide que tu cara se mata, la bella quiera, es que bajarla, una madruga me dio conllamelo, me gusta más pesas, quiero amarrar la calle, porque se quita y se lo va, pero ponte la ubicación, y es que no me sale, me pide si no cama, pero decida va a matarte primero, y pa' cumplir tu deseo. La mamá no me la oí, que ella salí a casarte, no sé todos los poderes pa' maltratarte, pide que la perreé por atrás y por alante, por el cuerpo tuyo le llevaste a amarte, se ve que tú me digas tu pa' y tu letra, problema que te capas pa' la noche, pa' romper la carretera, avista el sistema, tiene una madruga bajando bellaquera, mándame la uí, que ella salí a casarte, no sé todos los poderes pa' maltratarte, pide que la perreé por atrás y por alante, por un cuerpo tuyo le llevaste a amarte, pa' viajar contigo, deja tus sábanas novedas, diré todas las cosas contigo, yo lo que quiero es romper, mástame contigo, deja tus sábanas novedas, y lo explica en tu cuerpo es el amigo, no hay cabrón que ven.